Bueno, pues en el laboratorio de hoy, que es el tercero que le estamos ya dedicando al Frontend, llevamos trabajando en toda esa interfaz, van a ver dos cosas que yo uso muy interesantes. Una es, vamos a ver un mecanismo que tiene Angular para distribuir la interfaz de usuario en distintas vistas, que es lo habitual. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es una única página, que es la que se ejecuta y el usuario va interactuando con esa página, pero cuando la aplicación es mínimamente compleja, ya eso no nos vale, porque no tienes un menú, vas cambiando de vista, le vas presentando distintas acciones al usuario. Entonces, en las aplicaciones web tradicionales, pues eso se hacía con distintos elementos que tú tenías que ir enlazando más o menos a mano. Angular tiene un sistema un poquito más sofisticado, que te permite estructurar de una manera bastante limpia todas las vistas que tienes. Ese sistema se basa en el uso de un módulo estándar de Angular, que se llama Angular Router, que es el que te permite, dado una URL, acceder a cargar una vista determinada, con un controlador determinado, y además te permite tener parámetros incluso en la URL. Entonces vais a ver que es bastante sencillo de utilizar y permite ya, de una manera cómoda, tener ya todo estructural en distintos archivos, distintas vistas. Y después vamos a ver otra cosa que también creo que es muy interesante, que es el tema del testing de Frontend. También muchas veces se denomina a este testing, testing en to-end. Ya os comentaré un poco más en detalle ahora cuando lo abordemos, pero básicamente nos va a permitir, igual que nosotros en Postman, lo que hacíamos era probar el backend, le damos a lanzar un test, pues probar que el backend está funcionando, que la API funciona como tiene que funcionar. Con las pruebas que vamos a ver en to-end, vamos a probar que el interfaz, automáticamente, que se carga, que se puede trabajar, que hace lo que tiene que hacer, y podemos decir un conjunto de test y ver si todos se lanzan. La combinación de esas dos testing es muy potente, porque así, imaginar cuando estáis en una aplicación en producción, pues vosotros desarrolláis el sistema, lo ponéis en producción, vuestros usuarios están trabajando con ello, lo suyo es que antes de poner en producción cada versión, tengáis vuestro conjunto de pruebas, que se lancen automáticamente, para tener una mínima garantía de que lo que vais a poner en producción, pues funciona todo adecuadamente. Porque si no, ¿qué es lo que toca? Puedes ponerse a probar todo, que todo va bien, que no has metido la pata, si has hecho algún cambio en una interfaz, has cambiado... Entonces, con esta automatización, pues conseguimos reducir mucho, tener productos inestables en el sistema. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte, lo que es la división de nuestras vistas en distintos elementos. Para ello, necesito que tengáis el sistema más o menos a punto con lo último, que es lo que dejamos el último día. Os voy a dejar 5 o 10 minutillos a ver si me podéis enseñar en la aplicación de contactos que permita añadir un contacto y que salga a la lista, solo eso. Me vale tal como le dejamos en el último momento. ¿Vale? Os dejo unos minutillos que lo tengáis. Si alguna de vosotros ya lo tenéis, y lo tenéis funcionando para esperar al resto de compañeros, os voy a dejar, a ver si sois capaces de vosotros mismos, viendo la aumentación de Angular, viendo el módulo de AngularRoot, a ver si sois capaces de crear una nueva vista que se llame editar contactos, de forma que cuando nosotros pinchemos en alguno de los contactos que haya, se cargue una vista distinta en la que haya un pequeño formulario para editar los datos del contacto seleccionado. Podría cargar una nueva vista, a ver si sois capaces de hacerlo solo. Si no, lo haré yo poco a poco con vosotros ahora, cuando me asegure que todos tenéis ya el sistema funcionando. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos entonces operativo. Voy a poner esto un poquito, voy a hacer un zoom un poquito más grande para ver que esto se vea bien, y esto para arriba, esto por aquí, nos quitamos esto de medio, vale. Tenemos aquí esto, vale. Bueno, la aplicación operativa que teníamos era, como bien sabéis, estaba compuesta solo de un archivo, de una vista de index.html, donde estaba todo, el controlador asociado a esa lista, después teníamos un archivo javascript que se llamaba Conta Manager App, que esto era, ¿para qué servía? Para inicializar la aplicación, para registrarla dentro de Angular, y después teníamos un archivo para el controlador, que era el que tenía la lógica de gestión de la vista, en este caso la única que teníamos. Muy bien, vale. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar este enrutado es instalar ese componente, porque es un nuevo componente que vamos a utilizar, que no forma parte de lo que es la biblioteca nuclear, aunque sí es oficial, es un módulo oficial. Y entonces, ¿qué sistema usamos para, ya he visto que algunos lo habéis utilizado, para instalar los módulos que utilizamos en cliente? Bower. Entonces, si nosotros directamente, ¿en qué carpeta tenemos que arrancar Bower? En public, efectivamente, porque esto va a ser, Bower lo va a instalar dentro de Bower Components. Como nosotros aquí teníamos el otro, el último día, estábamos usando Bower.json, pues podemos aprovechar a hacer un Bower install, Angular, Angular, root menos menos save, para que nos guarde, ah, vale, perdón, es que aquí he hecho una pequeña, un cambio, tengo que instalarme Bower, ahora os comentaré después por qué. Bower menos menos save, perdón, menos g, que lo tengo instalado Bower. A la parte de T eso os explicaré qué ha pasado. Muy bien, y ahora ya con Bower, sí que va a hacer un Bower install angular root menos menos save. Muy bien, pues nos ha metido una nueva carpeta dentro de Bower Components, que es la carpeta de Angular root, y si vemos, pues en Angular root, router, angular con guión root, pues tenemos un Angular root min.js, que es el que vamos a incluir. Como toda biblioteca, tenemos que incluirla dentro de la aplicación, con lo cual, ¿en qué archivo tenemos que incluir las bibliotecas? ¿Dónde incluíamos nuestros AngularJS? en el index.html, que es lo que cargamos al principio. Muy bien, entonces, uf, me he pasado yo con el zoom, vamos a ver, a ver, un momentito, porque, un momentito, bien, pues aquí teníamos el script, tendremos que añadir uno nuevo, y aquí recordar que es importantísimo el orden en el que ponemos la biblioteca, con lo cual, ¿dónde creéis que hay que ponerla? ¿Antes o después de Angular? ¿Después por qué depende de Angular? Con lo cual, lo suyo es, siempre tiene que ser de lo más general a lo más concreto. Entonces, Angular root, ya lo tengo, y está dentro de la carpeta Angular root, que no se me olvide, y ya con esto tengo ya incluida la biblioteca, ya la puedo empezar a utilizar, ya puedo usar este módulo dentro de Angular, ¿vale? Ya está cargado. Bien, para configurar Angular, pues, nuestra aplicación, y decir que vamos a utilizarlo, pues, para eso precisamente, una de las cosas que estuvimos viendo, cuando os comenté, la, la, el, 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 contact manager app, que era el archivo donde nosotros configurábamos nuestra aplicación, que en principio, ahora mismo lo único que estábamos haciendo era creándola, y punto, y yo decía, insistía mucho en que, ¿cómo sabemos que aquí estamos creando la aplicación y no estamos obteniéndola? Porque estamos poniendo este segundo parámetro, que son los módulos que quiero importar. El otro día no usábamos ningún módulo, hoy estamos usando un módulo. Ese módulo es ng-root, ng-root, si nos vamos a la página oficial de Angular, en la página oficial de Angular, que era AngularJS.org, si buscáis en Google Angular, el debate que estamos teniendo, salen fundamentalmente dos páginas, AngularJS.org y AngularJS.org, este es el framework, genera la página para todo el proyecto, con todas las versiones, y AngularJS, pues parece que la han dejado un poco congelada, para todo lo que tiene que ver con la versión 1 de Angular, que es la que estamos utilizando. Entonces, yo lo que recomiendo es que uséis esta AngularJS. Entonces, aquí en de velo, tenéis la API Reference, y dentro de la API Reference, pues aquí tenemos todo lo que depende del servicio ng, este es el módulo nuclear, que es el que utilizamos cuando importamos Angular, el que estábamos usando el otro día. Y ahora, todos los siguientes que salen más abajo, el ngArea, ngComputeIntruder, ngMessages, ngCookies, todo esto son módulos que tenemos que añadir aparte, y en concreto, el que estamos usando ahora, es este ngRoot, que aquí te da un poco una explicación de cómo se utiliza y demás. Una pequeña guía de referencia sincrética, pero bueno. Bien, lo único que necesitamos para utilizarlo, pues es importarlo aquí, de forma que ya lo que va a hacer nuestro, lo que va a hacer Angular es inyectarnos esta dependencia. Pero claro, cada vez que nosotros inyectamos una dependencia, esa la tenemos que utilizar en algún sitio, ¿no? ¿Cómo utilizábamos nosotros las dependencias? ¿Os acordáis en qué otro sitio de Angular utilizábamos esta inyección de dependencia? En los controladores, efectivamente. Y nosotros en el controlador, si os acordáis, en ListController, vamos a hacer un pequeño repasito, un controlador se apoyaba en que se definía sobre una aplicación ya existente, se creaba un controlador definiendo las dependencias y después se inyectaba en el controlador a través de un parámetro, ¿vale? Eso inyectaba para poder empezar a utilizarlo. Bien, pues va a haber una forma muy similar en Angular en la aplicación. Nosotros tenemos un hook, que cuando digo hook, es un mecanismo que nos da Angular para poder definir un callback que se ejecuta en un determinado momento. Pues hay un hook que se llama config. Ese hook se va a ejecutar al principio cuando se registra la aplicación. Y aquí definimos un callback que en este caso va a tener un solo parámetro, que va a ser el parámetro del correspondiente al módulo de rutas que hemos cogido. En este caso le vamos a llamar root provider. Así se llama, por convención, el nombre del parámetro que utilizamos. Este root provider es el objeto a partir del cual vamos a poder utilizar toda la gestión de la ruta. Es donde vamos a poder registrar rutas, etc. Y este callback, este callback que estamos definiendo y asociándolo al hook config, solo se ejecuta una vez. Es decir, cada vez que nosotros queramos hacer algo que se ejecute una sola vez, al principio, cuando se registra la aplicación, lo metemos aquí dentro. De hecho, lo suyo es que este console. reloj lo metamos aquí dentro para que saber que esto, cuando ha terminado la configuración, la app initialized and configured, por ejemplo. Ya sabemos que aquí ha terminado la configuración. Bueno, ¿cómo se utiliza root? ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues, es relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, utilizando el objeto root provider, definir rutas utilizando el hook, bueno, utilizando la función when. Con when, lo que nos permite es asociar a una ruta concreta, a una de la URL, por ejemplo, barra, que queremos que se muestre a continuación. Y lo que no, la forma de configurarlo es con un objeto que tiene dos parámetros. Bueno, por un lado, tiene un objeto por defecto que se llama template, como mínimo, tiene que tener una propiedad que se llame template URL con la URL en minúscula, por cierto, template URL, ¿vale? Así, template URL. Y aquí digo el nombre del archivo que yo quiero que cargue cada vez que, es decir, la vista que quiero que cargue. En este caso, bueno, yo todavía no he dividido las vistas, pero lo normal suele ser, por ejemplo, que es tener una vista por defecto, esta base en la vista por defecto, que es lo que quiero yo que cargue al principio mi aplicación por defecto, pues la lista de contactos, ¿no? Bueno, pues si yo voy a tener dos vistas, una vista en la que salga la lista de contactos, que es la que parecía la que teníamos el otro día, y una vista distinta para editar contactos, ¿no? Voy a tener dos vistas distintas. Bueno, pues si la que quiero es que sea por defecto, sea la de la lista, voy a crearme un... Lo voy a hacer ahora, voy a extraer el código de lo que es la lista de contactos en un archivo separado que es el list.html. ¿Vale? Vamos a hacer primero esto... Bueno, además, ¿qué es lo que tenía yo que asociar a una vista dentro del modelo MVC? El controlador. Entonces, no solo tengo que decirle la vista, sino decirle quién es el controlador que gestiona esta vista. Que en mi caso, pues tenía ya un controlador hecho y se llamaba List... ¿Cómo se llamaba? List Controller, el nombre del controlador que he definido. ¿Vale? Vale, lo que estoy haciendo y ojo, aquí no estoy definiendo... ¿Por qué no le doy aquí el nombre de un archivo javascript? Y sí, y le doy el nombre del controlador. ¿Por qué creéis? Claro, porque aquí lo que estoy haciendo es asociándolo a un objeto que está ya registrado en Angular, que supone que está registrado en Angular, el controlador. ¿Vale? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es definir en root, en el root, que cuando un usuario acceda al recurso barra, cuando acceda al recurso barra, cargue la vista, lista HTML. Pero claro, esa no existe todavía. Lista HTML se no existe. ¿Qué va a tener el list HTML? Pues venga, vamos a crearlo. El list HTML va a tener solo la parte donde se muestra la lista de contactos. Voy a crearme un objeto vacío, un archivo vacío que se llama index HTML y, perdón, un index HTML list.html y lo voy a abrir este list HTML que va a tener. Pues elija, si me voy a la parte del index HTML, voy a quitar de aquí todo lo que tiene que ver con la lista. Es decir, todo lo que está dentro lo que está dentro lo voy a quitar del index HTML y lo voy a meter dentro del list HTML. Voy a quitarle la tabulación y en vez de ponerle contactos así voy a poner, por ejemplo, contact list. Por ejemplo, para que se vea hacer que he hecho algún cambio. ¿Vale? O sea, lo que he hecho es extraerlo para que lo que tiene que ver con la lista de contactos esté en un archivo separado. Y ahora ya esto deja de tener sentido este ng-controller. ¿Por qué? Porque yo ahora aquí lo que yo quiero es tener un sitio en mi página principal que es donde yo voy a ir cargando las vistas. Entonces, ¿cómo puedo decirle a AngularRoot que ahí es donde quiero que me cargue las vistas? Pues a partir de la directiva ng-view. Esta es una directiva que no necesita perdón, es ng-view. Es ng-view. Si es ng-view en minúscula, igual que siempre con la misma convención. Yo aquí, con esto, lo que le estoy diciendo es quiero que aquí dentro sea donde cargue en g-view todas las vistas. En esa parte. Entonces, si os fijáis, el index HTML se va a quedar súper limpio. Lo único que va a tener el index HTML no va a ser todas las bibliotecas y un solo div que tiene ng-view. Es donde se van a renderizar las vistas. ¿Vale? Vale, pues entonces, si yo aquí, yo creo que esto debe de funcionar bien. Si no me equivoco, debe estar todo correcto. Venga, vamos a probar. Voy a probar. No necesito reiniciar porque esto es todo parte de cliente. Pues ya está. Parece que no ha pasado nada. Parece que no ha pasado nada. El único cambio es que es contact list. Aquí. Es el único cambio. ¿Qué es lo que hice? Pero ha habido un cambio muy un matiz. No sé, ¿veis algo os sale? O sea, la vosotra vez si detectáis algo que se ha cambiado. Fijaros. Mirad que como nosotros ya aquí es donde estamos asociando a la vista el controlador ya aquí no debemos después en la propia vista volver a meter un div en eje controller porque eso se hace una sola vez. Porque si no estaríamos cargando varias veces el controlador. El controlador se asocia una vez. Se asocia el router ya te carga la vista y ya le asocia el controlador. Y ya está. Entonces lo que tiene que ir es ya ahí lo que estaría dentro de lo que antiguamente cargábamos a mano. Es el engine router el que se encarga de cargar el controlador y asociárselo a la vista. Ya no es necesario más utilizar el ng-controller que utilizábamos antes. ¿Vale? Muy bien. ¿Por qué un compañero lo ha verificado? Fijaros que una de las cosas que ha cambiado es que ahora cuando se carga arriba sale una almohadilla admiración. ¿Por qué? Eso lo genera dinámicamente ng-root de hecho si sale eso es porque se está utilizando ng-root porque es para diferenciar lo que van a ser rutas controladas por ng-root de rutas que tú estás utilizando imaginaos que vosotros tenéis un recurso dentro de la carpeta public una imagen o algo así a pelo. Si tú de pronto le llamas exactamente igual que algo que has conseguido en ng-root puede haber conflicto entre las dos cosas entonces la forma que tiene ng-root de diferenciar rutas gestionadas de rutas que tú tienes archivos que tú tienes por ahí es añadiendole ese prefijo ese prefijo todo lo que tenga que ver son rutas dinámicas que va a gestionar en ng-root por eso tenemos el armadilla admiración muy bien bueno pues ya que estamos vamos a crearnos una nueva vista que sea la vista de edición yo lo que haría sería cogerme por ejemplo la parte del principio y aprovechar la tabla que ya tenemos todo esto el editor todo esto que era en la primera parte de la tabla que puede ser muy parecido a lo que desea un editor me lo voy a copiar y vamos a crearnos un nuevo archivo que se llame edit.html y si abrimos ese edit.html pues vamos a copiarlo y aquí bueno vamos a cerrar todo lo que nos hace falta que tenemos que cerrar el tbody y cerramos el table vale y aquí bueno pues en vez de poner contact list le vamos a llamar que esto va a ser edit contact y bueno pues vamos a ver en vez de new contact vamos a update contact por ejemplo vamos a llamarle al modelo updated contact y en vez de add contact vamos a llamarle update contact por ejemplo y en vez por supuesto en vez de add esto debería ser antes por ejemplo algo así ¿no? si tenemos esta vista vamos a vamos a ver qué pinta tendría bueno tenemos ya el edit.html podemos añadir en las rutas podemos añadir vistas sin controlador es decir vistas que lo único de renderiza pero no tiene nada en el modelo pero por lo menos se cargan así que para añadirla fijaros pues lo único que tenemos que hacer es en el contact manager añadir un nuevo web de hecho para ponerlo así bonito lo voy a poner así voy a poner web así 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 lo voy a poner voy a poner encadenar con un punto web y aquí pues la ruta por ejemplo que voy a poner para poder editar voy a llamarle contact vale por ejemplo contact ¿cómo? como un web o sea esta vez y solo hay un puntito más al final sí vamos se puede también hacer otra vez un root provider punto web pero es la forma normalmente que se suele y aquí en este caso el template url se va a llamar edit.html y por ahora no tengo controlador vale me voy a olvidar del controlador por ahora con lo cual si yo ahora recargo aparentemente claro bueno no he hecho ningún cambio aquí con lo cual ¿cómo puedo acceder a esta vista? pues poniendo contact contact y vemos que se accede a la nueva vista accediendo en la ur si pongo barra cota por cierto tengo que poner almohadilla admiración contact si yo no pongo almohadilla admiración fijaros que pasa si yo solo pongo barra contact eso no existe porque eso no es una ruta real de un recurso que tú tienes en public ni algo sino que tú o un recurso gestionado desde el desde la desde desde el backend fijaros que aquí la API por eso era tan importante la API que teníamos en el backend ponerla en un en un que estuviera una base una url base para que no haya conflicto ninguno todo lo que tiene que ver en el backend sabemos que está en barra API barra v1 barra si no hubiéramos puesto eso y ahora pusiéramos barra contas fijaros ahora el caos de saber si el barra contas este es lo que estoy llamando yo de la vista o es algo del backend que quede muy bien las rutas gestionadas dinámicamente la guardia la gestionada diamante en el backend de las rutas gestionadas dinámicamente en el front en el engine root vale pues o sale perfecto almohadilla admiración barra o debe salir bien bueno pues bueno pues vamos a añadirlo un controlador venga vamos a añadirle un controlador que haga algo vamos a añadirle un controlador que le vamos a llamar por ejemplo edit controller mucho 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 cuidado con los nombres vale si le ponéis aquí edit controller tener cuidado porque ahora le vamos a tener que llamar edit controller yo por eso os recomiendo que seáis lo más sistemáticos posibles con el nombrado porque si te evita muchos problemas después bueno voy a copiar el controlador que tenemos ya hecho el list controller lo voy a copiar porque va a ser muy parecido así que voy a crearme lo copio el list controller y ya lo único que me haría falta es crearme un archivo que se llame edit ctrl punto javascript edit guión ctrl punto javascript y para que sea todo idéntico vale las convenciones fijaros que yo los nombres de los archivos los pongo con guiones y todo en minúscula y los nombres de los objetos los pongo en camel case bien pues si abrimos el edit controller este que acabo de hacer la verdad es que en vez de crearlo vacío podría haber copiado el otro pero bueno lo abro y pego ya el list controller que tenía bien que tengo que cambiar aquí que tengo que cambiar para empezar el nombre exactamente primero el nombre por cierto sabéis por qué se llama esto camel case esto sabéis que esta forma de nombrar las variables se llama camel case no lo habéis oído nunca y camel case viene porque son camel case significa que las palabras se separan la primera letra en mayúscula para diferenciar lo que son palabras compuestas y viene de camel case porque si os fijáis en la forma que hacen la palabra parece un camello con las jorobas por eso viene el camel case curiosidad bien pues que por cierto yo no sé si debería ser andrómedo porque un camello solo tiene una joroba un dromedario no un dromedario vale vale pues nada debería llamarse es que no sé cómo se dice dromedario en inglés camel tango también vale 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 pues nada tenemos el edit controller y que va a hacer este controlador bueno ya que estamos ya que estamos y ya que lo vamos a hacer bonito vamos a cambiar el console log no es que le vamos a llamar edit controller initialize vamos a quitar lo del split de esto que lo teníamos del otro día y al otro al list controller vamos a ponerle también mejorarle el log ya que lo tenemos list controller muy bien edit controller vale bien pues qué es lo que vamos a hacer en este edit controller bueno pues para ver que funciona y hace algo pues por ejemplo lo que vamos a hacer va a ser cargar un recurso concreto de la API en vez de pedir a API v1 contact vamos a pedir por ejemplo el del primer recurso que haya o bueno más que el primer recurso que haya en vez de cargar en el scope toda la lista de contactos para que esta vista funcione que tendría que cargar un solo contacto y meterlo dentro de donde exacto o sea para que esto funcione necesitaría por ejemplo voy a poner el primer contacto entonces en vez de contacts en el scope updated contact y voy a hacer respuesta de cero por ejemplo el primer que sea para para vale el el ad contacto este bueno este lo voy a comentar porque este ahora mismo no sirve para nada y el delete contacto tampoco me sirve de hecho lo voy a borrar ya lo copiaré después para dejarlo limpio vale vamos a dejar esto simplemente para probar que funciona vale entonces esto debe hacer un que y debe cargar en el modelo el updated contacto como siempre entonces a ver si esto funciona si yo le doy ahora control r debe de cargarme el primer recurso y no me lo carga vale cuando pasa esto que tengo que hacer la consola si señor y si nos vamos a la consola de hecho yo sé ya lo que pasa para ver si vosotros sois capaces efectivamente el problema es que claro yo aquí he puesto el controlador aquí he puesto la ruta correctamente en mi contact manager lo he puesto todo pero el problema es que no solo con esto vale porque claro yo aquí estoy diciendo usa el controlador edit control y vale edit control está aquí que es un archivo javascript pero angular como sabe que el edit controller se ha inicializado para cargar los controladores al igual que para cargar la aplicación siempre tenemos en nuestro archivo index html que incluirlo claro porque nosotros teníamos el contact manager app.js tenemos el edit controller y tenemos también que incluir el nuevo archivo que hemos creado el edit controller .js entonces de esa manera de esa manera ya podemos ya lo debe de cargar todo y si le damos a cargar pues ya debe de funcionar ya tenemos aquí este es mi primer y maravilloso y realista contacto vale bueno pues en principio ya hemos visto que con esto el controlador funciona tenemos la vista y el controlador funcionando pero claro esto ahora mismo es muy feo porque en realidad esto no vamos a cargar esta vista cada vez que carguemos esta vista no vamos a cargar siempre el mismo contacto lo suyo es que sea algo dinámico que yo le diga quiero cargar el contacto tal el contacto pepe entonces para eso lo suyo va a ser que en vez de tener siempre la misma url vamos a tener url distintas en función de lo que yo quiero cargar al igual que yo cuando hago un gueta la API entonces ¿cómo puedo hacer eso? bueno para eso tengo que hacer un par de cosas lo primero es que en el contact manager decirle que no solo vamos a cargar el barra contact sino que vamos a cargar barra contact barra esto va a tener un patrón igual que usábamos en el backend que se le va a pasar también un nombre entonces de esa manera esta vista se puede cargar con contact barra lo que sea eso es lo primero y ahora lo segundo es que en el controlador yo necesito acceder al parámetro que me han pasado en la url ¿cómo puedo acceder a eso? bueno para eso necesito utilizar dentro del controlador un nuevo módulo antes utilizábamos scope http lo suyo sería utilizar también un nuevo componente que me va a permitir acceder a los parámetros de la ruta que me han pasado y ese parámetro se llama ese módulo se llama $Route Params y como siempre que yo planteo la dependencia para poder utilizarlo dentro de mi controlador ¿qué tengo que hacer? claro en mi función tengo que uy me acabo de cargar la coma tengo que un nuevo parámetro que sea root params que es con el que voy a poder acceder a los parámetros de la ruta en concreto root params es un objeto que tiene tantas propiedades como parámetros hayas pasado en la ruta si tienes ahora bien salir en un name pues esto va a tener un punto name que podemos acceder entonces ahora en vez de acceder al get de contacts que voy a acceder al get de apv1 a real contacts más $Route params punto name entonces de esta manera ya tenemos en este caso ya el response ya no es un array ya es un objeto directamente es el único objeto que me devuelve la API por lo cual el updated contact ya es el objeto configurado dentro de la de la ruta vale entonces de esta manera si yo ahora aquí hago un control R bueno en barra contact no me devuelve nada porque bueno de hecho me da un fallo a ver que falla vale no porque tengo que poner contact barra y ahora pues por ejemplo Ivone y ya me carga el recurso Ivone si yo pongo Kike me carga el recurso Kike efectivamente me carga en el modelo ya tenemos una vista dependiente de la URL bien ahora solo necesitamos una forma de enlazar las dos cosas pero eso es lo más fácil es lo más fácil del mundo ¿cómo podemos enlazar las dos cosas? bueno pues fijaros lo suyo sería por ejemplo que voy a añadir un enlace a cada uno de estos elementos para que cuando yo pinche en este enlace accedo a la vista pues ya está eso es muy fácil eso es tan sencillo como en el list html en el name esto voy a añadir un enlace claro porque eso es lo suyo es que se cargue al pulsar el enlace y a que ruta voy a acceder cuando yo haga el enlace efectivamente y en este caso no hay que poner la barra porque esto al ser una ruta dinámica es almohadilla miración para decirle esto una ruta dinámica contact contact en singular contact.net aquí puedo en este tipo en las urls puedo usar el modelo también entonces de esta manera lo que estamos haciendo es generar un enlace dinámico si yo aquí ya con esto recargo la lista ya fijaros que ya sí que me aparecen los enlaces dinámicos que ahora ya cuando le doy a Daniel carga a Daniel si le doy a celda Felipe carga a Felipe ya tengo una una lista enlazada una vista enlazada con la otra vista ¿lo habéis visto? a ver la lógica del put ¿cómo sería? pues la lógica del put voy a copiarme la que teníamos en el post que la tenía en el list controller en vez de add contact pues era tan sencillo como scope bueno ya tenía puesto preparar el botón que metía se llamaba update contact ¿no? update contact y aquí pues lo único que le tengo que pasar el updated contact esto es un put y es un put a barra contacts barra igual ¿no? ¿no? contact update y por cierto ya que estamos bueno esto esto ya debería de funcionar pero aquí hay un tema que no que no lo he cambiado pero fijaros que aquí estoy permitiéndole al usuario en la edición cambiar el nombre del contacto ¿eso debería ser permitido? no porque eso es un horror te puede fastidiar así que esto el updated contact punto name lo voy a poner como solo lectura para que el usuario no pueda tocarlo entonces ya con esto si yo recargo ya me lo pone solo lectura y ahora solo me permite añadir esto venga 1, 2, 3, 4 y si le doy a update ya en principio debe de funcionar vamos a ver si me voy al raíz a ver si aquí está el 1, 2, 3, 4 lo ha actualizado pero claro esto es muy feo esto tiene que irme yo a mano lo sucede cuando le diera a update te volviera directamente bueno pues para eso vamos a usar otro o sea lo podríamos hacer lo podríamos hacer con el engineer pero esto esto no os preocupéis por tenerlo porque esto lo vais a esto es muy fácil esto ya lo habéis visto lo que sí quiero es que veáis para poder manipular la ruta la localización os voy a enseñar una manera distinta de cambiar la url hasta ahora lo estábamos haciendo aprovechando el root pero existe otro objeto que se llama el objeto location que te permite que es dentro del core de ángulo te permite manipular la url que está viendo el usuario entonces vamos a añadir un nuevo que se llama dollar location y a partir de dollar location que por supuesto tenemos que meterlo también como parámetro dentro del callback podemos coger y decir dollar location en vez de refresh vamos a poner un dollar location punto path y aquí definimos la url que quiero que acceda puede ser tanto dinámica como pero yo prefiero esta ponerla para que veáis que esta sí que puede permitirse cualquier url estática si queremos entonces location punto para lo que hacer es redirigir al barra a lo que haya en barra entonces si vemos el efecto que tiene esto si recargo si yo ahora me voy a ppp por ejemplo aquí pongo 9 9 update y ya esto vuelve a la barra como veis y ya tenemos entonces lo único que he hecho es añadir el dólar lo que he hecho en aquí pasarle el dólar lo que he hecho y ya puedo utilizar lo que he hecho un punto para que esto lo que hace es como si el usuario arriba a mano pusiera la barra sí sí pero lo suyo es hacerlo con angular porque así también te mantiene el histórico de url para ir para adelante para atrás de una manera más mejor ¿vale? bueno pues con esto ya tendríamos una cosa ya tendríamos todo operativo con la gestión de las vistas como veis lo bueno es que este tipo de sistema te va a permitir de una manera cómoda moverte entre distintas vistas todo lo que queráis hemos visto cómo acceder de una vista a otra vista y cómo volver manipular tú a mano ¿vale? y así se ordena de una manera cómoda el código ¿vale? como siempre es con dólar y con lo que he hecho en punto paz aquí lo tenéis ahora lo otro que os quería comentar hoy es cómo hacer este tipo de las pruebas en tu end para esto vamos a necesitar varias cosillas vamos a ver lo primero vamos a instalar el framework de pruebas que vamos a utilizar hay un montón de frameworks de pruebas en tu end lo que pasa que como nosotros vamos a hacer las pruebas directas sobre cloud 9 necesitamos una manera de poder probar algo que no nos haga falta un navegador visual porque en cloud 9 nosotros lo que tenemos es ejecutándose dentro de una máquina virtual que está dentro de los servidores de cloud 9 y ahí no tenemos interfaz de usuario y las pruebas en tu end lo que hacen es lanzar un navegador cargar la aplicación y ahora automáticamente empezar a hacer cosas sobre la aplicación y ver que el resultado es el esperado entonces necesita una especie de navegador virtual que se ejecute sin interfaz de usuario que en memoria haga él sus cosas como si estuviera renderizándose de verdad y haciendo de todo y entonces para eso vamos a utilizar un framework que se llama PhantomJS que es como el fantasma el navegador fantasma bien lo vamos a hacer como framework de pruebas vamos a usar el que es más el más utilizado para Angular que se llama Protractor es un framework si buscáis en Google se llama Protractor es el end to end testing for AngularJS y para este navegador fantasma se llama PhantomJS y como podemos utilizarlo bueno pues tenemos que instalarlo primero igual que hicimos con Bower bueno pues si nos vamos al bash bueno para empezar yo ya no voy a tocar más nada de la interfaz de usuario con lo cual voy a cerrarlo todo ya voy a quedarme solo con la aplicación funcionando y mi bash vale la aplicación está funcionando que no la vale bien bueno pues lo primero que tenemos que hacer va a ser hacer un tenemos que verificar para esto necesitamos la última versión de Node ahora mismo Node el que tenéis por defecto creo que el que instala es la 4 es la que tiene por defecto instalada lo bueno que tiene Node es que tú puedes tener múltiples instalaciones del Node en tu máquina y tienes un gestor de instalaciones de Node se llama NVM con ese es el Node en versión manager si nosotros hacemos NVMLS nos dicen las versiones que están instaladas en vuestro sistema y la que estáis utilizando por defecto pero que la vuestra es la 473 no la que os sale para yo estoy usando la 79 porque es la que nos va a hacer falta para el framework de prueba entonces para poder instalar esa versión lo único que hay que hacer es NVM install 7 con esto bueno a mí me dice que ya está instalada pero a vosotros os instalará la versión y además se pone a utilizar esa versión por defecto de hecho si ahora volvéis 7 si ahora volvéis a hacer NVM NVM ya os sale que la que estoy usando en la 79 si por alguna razón quisierais volver a la versión antes imaginad que ahora vuestra aplicación no funciona con esta nueva que no os debe funcionar porque no habéis hecho nada esto lo único que te permite es añadir dar soporte a las últimas versiones de Javascript de Lengma script con todas las capacidades y demás o sea que en todo caso lo que sí puede pasar es que si hacéis cosas para la 7 usándolo todo si volvieron a utilizar la versión puede funcionar pero podéis cambiar diciendo NVM use 4 pues dice ahora está utilizando versión 4 si vuelvo a decir venga por NVM 7 pues ahora vuelvo a la versión 7 y puede estar cambiando en cada momento ahora cuando hagas Node espacio lo que sea por arrancar esa versión ¿por qué me salió antes lo de que Bowen no lo tiene usted instalado? porque las instalaciones globales que tú haces de paquetes se hacen sobre la versión de Node que tenía yo había instalado la versión en Bowen en la versión 4 y he tenido como estaba en la 7 y he tenido que volver a hacer NVM install npm install Bowen menos g para instalar la versión 7 ¿vale? bueno ¿qué? si ponemos la 7 claro si ahora intentaría hacer Bowen si ahora ponéis Bowen os va a decir comand not phone tendréis que hacer nuevo en mi instal pero no lo hagáis pues nos hace falta ahora mismo bien pues vamos a hacer vamos a instalarnos el framework de test que se llama npm se llama protractor y el framework del navegador virtual que se llama phantom bueno vamos a hacer luego por parte protractor menos menos g ¿vale? menos g para instalarlo de manera global en el sistema install protractor menos g no porque esto lo está instalando en el sistema no lo está instalando dentro de del no de módules de mi aplicación lo está instalando ¿vale? vale y lo siguiente que tenemos que hacer es un npm install phantom js menos g también vamos a conectar i Bien, pues con esto lo que hemos hecho es instalar las dos cosas. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos en nuestra... Esto yo os lo recomiendo que lo hagáis dentro de la carpeta raíz, no dentro de public, porque esto va a ser algo y lo hacemos en el servidor. Con lo cual lo suyo es tenerlo directamente... Entonces, lo que yo os recomiendo es que dentro del raíz creéis una nueva carpeta que se llame test. Y ahora dentro de test vamos a crearnos un archivo de configuración que se llame protractor-conf. .js, por llamarle el nombre estándar, que es la configuración de las pruebas. Vamos a abrirlos. Vamos a abrirlos y... Bien, esto, ¿qué necesita? Bien, lo voy a escribir y ahora... De hecho, sabéis lo que vamos a hacer, os voy a dar ya directamente todo el código para que lo copiéis, tal cual. Mirad, si os vais aquí al... Si vais a... WordFat... A esta URL... Ahora os lo... Como os voy a dar para que lo copiéis directamente, da igual, de un gist. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Si pincháis, os sale... ¿Qué? Bien. Tenéis que crear los siguientes archivos. Un archivo que se llame addcontact.js. ¿Lo veis? Este que está aquí. ¿Habéis podido acceder a esto? Venga, acceder primero. Venga, acceder. En la de test. ¿Ya estáis todos? ¿Alguien falta? Cristina, ¿estáis? Vale. Pues tenéis que crear addcontact.js con el contenido este. ¿Sabéis que podéis darle aquí al botón raw? El botón raw y podéis copiar tal cual para no tener que... ¿Vale? Tenéis que darle también al de... crear también el archivo que se llama... El que tenéis aquí, los dos últimos que salen. NGTest.js con estos datos y el protractor.conf-conf.js con estos datos. ¿Vale? Copiarlo en la carpeta test y crear esos archivos. Tres archivos ya tenemos. Dos test listos para ser lanzados. Estos test... Voy a lanzarlo primero para que veáis el efecto del lanzamiento. Y ahora después os explico exactamente qué estamos haciendo. ¿Vale? Vale. Esto... Don't save... Ah, bueno. Si lo tengo que hacer yo. Vale. Bien. C9 protractor. Yo estaba aquí súper feliz. C9 protractor.conf. Venga, vamos. Sí. Venga. Venga. Si os doy más tiempo. Este ya está. De hecho, uno se llamaba adcontact, ¿verdad? Voy a cambiarle el nombre. Bueno, le voy a llamar... Le voy a llamar t01 addcontact. De hecho, no, no. Le voy a llamar t01 loaddata.js. Y al otro le voy a llamar... Ese va a ser el ngtest. Y el otro se va a llamar t02 adddata. Por ejemplo, addcontact. Sí. Ahora diré por qué. Vale. Esos dos contactos. Y ahora le voy a... Venga, voy a abrirlo a los dos. El t01. El loaddata va a ser el que se llama ngtest. Y el otro se va a llamar... El otro que era el t02. Adcontact. Copio lo que estaba arriba que se llamaba adcontact. Sí. Es que le puse un nombre malísimo. Es una prueba rápida y no... ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así se ve claramente lo que es la configuración. Pues la lista de test que tú vas a lanzar. ¿Vale? Bien. Voy a ejecutarlo. ¿Vale? Voy a ejecutarlo. Y ahora os explico qué son estos test. Básicamente lo que vamos a probar en el primer test. En el test 01 loaddata. Lo que vamos a probar es que se cargue. Cuando se carga la aplicación aparece en contactos. Más de tres contactos en concreto. O más de cinco creo que estaba puesto. Más de cinco. Y en el test número dos lo que vamos a probar es cargar la aplicación. Meter unos datos de prueba. Y ver que aumenta el número de contactos mostrados en uno. ¿Vale? Es como si cargáramos. Meteríamos un nuevo contacto. Y ver que efectivamente se ha creado un nuevo contacto. Aparece un nuevo contacto creado. Esos son los dos test. ¿Cómo lo lanzamos? Mirad. Necesitamos. Además de el bash. Que es donde teníamos el que estábamos trabajando. Necesitamos un tercer terminal para cargar el driver de phantom que esté funcionando. O sea. Necesitamos la aplicación funcionando. Por supuesto. Este bash. Y ahora un nuevo terminal más. Un nuevo terminal que puede estar en cualquier parte. Pero bueno. Les voy a decir que lo abre dentro de la carpeta de test. Pero da igual. Porque lo que va a hacer en este nuevo terminal. Lo que voy a hacer. Va a ser cargar el driver de phantom. Con lo que tengo que hacer es decir phantom js. menos menos web driver 9 5 1 5. Que es el puesto estándar donde protractor va a buscar el driver. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Con esto lo que hago. Fijaros. Lo voy a lanzar y. Bueno. Esto simplemente deja cargado este navegador fantasma. Esto deja cargado el navegador fantasma. Funcionando y escuchando en el puerto 9 5 1 5. Para que protractor que es el que lanza la prueba. Se conecte y diga. Oye. Carga esta aplicación. Lanza el test sobre ese navegador fantasma. El driver es separado de protractor. Porque si esto lo estuviéramos lanzando en local. En nuestra aplicación. En nuestro. En nuestro ordenador. Podríamos usar un chrome de verdad. Podríamos coger y crear un driver. Utilizar el driver de chrome. Y entonces veríamos que cuando protractor lanza el test. Se abre un navegador de verdad. Se carga la aplicación de verdad. Y tú vas viendo como automáticamente. Se van haciendo las cosas. Y se termina. Pero aquí como estamos en cloud 9. No tenemos interfaz de usuario. Necesitamos que el navegador fantasma. ¿Vale? Bien. Bueno. Pues con esto ya podemos lanzar la prueba. ¿Cómo sería? Tenemos. Recuerdo. El phantom funcionando. La aplicación funcionando. Y ahora aquí. Lo único que necesitamos hacer es protractor. Y el nombre de nuestro archivo de configuración. Que se llama protractor conf. Entonces esto empieza a lanzar las pruebas. Y te dice no specs form. Porque me equivoco. Le he cambiado el nombre. Ha sido muy bueno. Cambiándole el nombre. Y no he cambiado el nombre. Las especificaciones aquí. ¿Vale? Que le tengo que poner. Que le había llamado. T01. Load data. ¿No? ¿Cómo le he llamado? Load data. Load data. Y T02. Ad. Qué fuerte. Bueno. Da igual. Venga. Vamos a. Qué desastre. Venga. Vale. Vuelvo. Bien. Aquí. Ahora sí. Y ahora carga. Empieza la prueba. La primera la ha pasado. Y la siguiente. La ha pasado. Me ha dicho. Tenía dos specs. Son las pruebas. Y las ha pasado todas. ¿Por qué? Porque. La primera probaba. Que había más de cinco datos. Que la aplicación. Hay más de cinco. Y la segunda. Lo que hacía. Era meter un nuevo dato. Metía un nuevo dato. Que se llama. PPP. Arroba. PPP. No. 1245. De hecho. Vamos a verlo. Mirad. Aquí no estaba el PP. 12345. Esto tenía. Si yo recargo. Debe aparecer aquí. El PP. 1245. Que le ha metido. La prueba. Esta de protractor. Además. Bueno. Esto. Encima. Red. Si os fijáis. Ha creado. En la carpeta test. Ha creado. Un nuevo. Gráfico. Que es. Con una especie. De screenshot. De la aplicación. De lo que. De lo que. De lo que. De lo que. Estaba. Mostrándose. En el navegador. Fantasma. Este. Lo que tiene en memoria. Bueno. Como os decía. Bueno. Básicamente. Os voy a explicar. Lo que. Teníamos aquí. La configuración. Fijaros. Lo que. La configuración. Lo único que hace falta. Protractor. Le tienes que decir. Dónde tienes el driver. Funcionando. En este caso. Está funcionando. Dentro de localhost. Dentro de aquí. En el puerto 9515. Que es lo que. Hemos. Lanzado. En. Dónde lo tenía. Estaba por aquí. Ah. Está aquí. Aquí lo es. Está. Lo que yo arranqué. Con el phantom. Fijaros. El webdriver 9515. Es lo que yo tengo que configurar aquí. El puerto. Concreto. Al que se va a conectar. Protractor. Para lanzarle las órdenes. De las pruebas. Specs. Es la lista de test. Es que yo quiero lanzar. Y lo último. Es decirle. El nombre concreto. El tipo de navegador. Que estoy usando. En este caso. Le tengo que decir. Que el tipo de navegador. Es phantom. Js. Si yo. Cambiar. Y usar a otro tipo. Tenía que decirle. Que es un chrome. Que es un tal. Por si hay algunas cosas concretas. Que no puedo usar. En uno o en otro. Vale. Y ahora venga. Vamos a la primera prueba. Por ejemplo. El test 01. Bueno. Esto primero. Esto es simplemente. Una función accesoria. Para guardar. Un screenshot. En el. En el sistema operativo. Esto lo puse. Para que vierais. Que se puede guardar. Como no. Es un navegador fantasma. Pues para que supierais. Cómo se puede. Hacer un screenshot. De lo que está pasando. En ese navegador fantasma. Pero. Esto es totalmente accesorio. Esto no nos sirve. Si queremos. Dejar el test limpio. 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 Es esto. Este es el test. Lo otro. Lo que hacía. Era. Simplemente. En este punto del test. Toma un screenshot. Y guárdalo. Dentro de la. Del archivo. En este test png. ¿Vale? Pero como esto es accesorio. Nos vamos a olvidar de él. ¿Vale? Nos vamos a olvidar de todo esto. Que no nos sirve. Para lo que yo quiero que entendáis del test. Fijaros. Los test. Funcionan de la siguiente manera. Todo empieza con la sintaxis. Esto se llama. Esto viene. Esta forma de describir los test. Se llaman. Si alguna vez lo lees en la literatura. Son. Test de comportamiento. Behavioral test. Porque. Tú lo que describes. Qué es lo que debe pasar. Entonces. Por eso dice. Describe. Data is loaded. Esto. La forma de esto. Es un texto que yo pongo descriptivo. De qué es lo que quiero buscar en este test. Después. Aquí das un mensaje diciendo. Qué debe pasar. Debe. Yo aquí he puesto. Debe de mostrar. Una lista de datos. ¿No? Aquí esto le podéis poner lo que vosotros queráis. Pero es bueno que sea descriptivo. Y ahora. Fijaros cómo es el test. Accede. Tenemos un objeto predefinido del browser. Sobre el que podemos hacer acciones. Todos estos objetos. El browser. Todo lo que tenéis aquí. Element. Podéis ver en la guía de referencia. En Protractor. Si os vais a. Aquí a Protractor. Que lo tenía. En referencia. Protractor API. Aquí tenéis. Browser. Qué cosas puedes hacer con browser. Qué cosas puedes hacer con element. Y podéis ver. Veis que tenéis un browser.get. Con ejemplitos. De cómo funciona. ¿Vale? Aquí tenéis todo lo que podéis poner en la prueba. Podéis hacer todo. Podéis hacer clic. Podéis redimensionar. Escribir. Fijaros. Bien. Pues entonces. Bien. Lo que hace browser.get es acceder al navegador. ¿Por qué es localhost 80? Porque yo estoy desde dentro de Protractor. Desde el Cloud9. Lanzando un ador fantasma. Sobre lo que está en Cloud9. Entonces. En lo que es nuestro servidor. Si os acordáis. Cuando arrancaba el servidor. Decía Magic is happening 8080. Porque ese 8080 era el puerto que te daba Cloud9 a ti. Para de escucha. Automatizado. Por eso. Tengo que decirle aquí. Que acceda al puerto 80. Si quisiéramos probar en Heroku. Pues tendríamos que aquí decirle. Acceder a Heroku. Tal, tal, tal. Sin puerto. Ahora. Contacts. Element. Tal. Esto lo que te hace es que te genera un array de contacto. Un objeto. Un array de contacto. Seleccionando todos los elementos de la página renderizada. Que correspondan. Aquí puedes hacer un selector. Puedes seleccionar por CSS. Portal. Y o. Como esto está diseñado para Angular. Puedes seleccionar por una directiva ng-repeat. Seleccioname todo lo que esté dentro del ng-repeat. Que tiene este. Entonces busca dentro de Angular. Todo el repeat que pone en el contact in contact list. Y te genera. Te devuelve toda la lista de contactos que hay ahí. Pues ya está. Lo único que te queda en el test. Es decir. Oye. Pues yo lo que quiero es que. El contact.com. Lo que te devuelva ese array. El tamaño de ese array. Y en este caso yo he puesto. Debe de ser mayor que 5. Y efectivamente es correcto. Si yo pusiera que debe ser mayor que 50. Fijaros que pasa. Si yo guardo. Y ahora vuelvo a lanzar los test. Mira lo que pasa cuando falla algo. Falla. Una F. ¿Lo veis? Y el siguiente te dice. Dos specs y dos fallos. Es que el otro también ha fallado. Fijaros. Ocho. Tiene que ser más que 50. Está mal. No. Should be. De esto. El mensaje. Entonces ha fallado el test. Ya puedes ver qué es lo que estaba pasando. Y el segundo también ha fallado. ¿Por qué? Pues ahora os lo voy a enseñar. El segundo que hace. El segundo igual de script. Va a añadir un contacto. Y should add a new contact. Bueno. Accedemos. Y ahora. Esto es un poquito más enrevesado. Porque hace una cosa un poquito más complicada. Cojo de nuevo los contactos. Y ahora. Una vez que los he cogido. Y por eso. Uy. Perdón. Tengo que. Uy. Uy. Una vez que he hecho los contactos. Tengo que usar el DEM. Para que cuando haya cogido los contactos. Me devuelva. En el callback. Utilizando el DEM. Igual que usábamos en el. El HTTP en clientes. Por Dios. Vale. Voy a esperar un par de segundos. Por si acaso. Esto es demasiado lento. Y no me carga bien los contactos. Te voy a esperar. Los cargos. Esto de otra manera. Podríamos quitarlo. Con esto. Lo que hago es. Dentro. Selecciono el elemento. Cuyo modelo sea. Newcontact. Nail. Newcontact. Email. Newcontact. Fond. Esos que son. Los inputs. Que tenía en la lista. Y le meto. El texto. Esto es como si el usuario. Escribiera. Dentro de esos inputs. Pepe. Pepe tal. Y ahora. Selecciono. El elemento del botón. Buscando el botón. Cuyo texto sea. Le hago un clic. Y cuando termina. Vuelvo a recoger. Toda la lista de contactos. Y que es lo que tengo que. Fijaros que la lista inicial de contactos. Está en este colba. Se llama así. Y la segunda lista que he cogido. Se llama contact. Con lo cual ahora. Que estoy calculando con esto. Es que se ha cargado. Con la nueva lista. Se ha creado un contacto. Pero fijaros que aquí estoy probando. Esto es bestial. Porque estoy probando. Que el usuario está creando. Se está desconectando al backend. Está haciendo el post. Se está recibiendo. Ha renderizado de nuevo. Y estoy comprobando. O sea. Si esto funciona. Es que efectivamente. Toda la aplicación. Toda la aplicación está funcionando. Desde el frontend. El controlador. La llamada a la API. La vuelta. El renderizado. Por eso se llama end to end. Está probándolo todo. Absolutamente todo. No es como cuando hacemos una prueba unitaria. Que pruebas un fragmento del código. Aquí efectivamente. Estás probando la aplicación completa. ¿Y por qué ha fallado esto? Ha fallado porque ya había un contacto que se llamaba Pepe. Por eso no te ha permitido crear uno nuevo. Si yo aquí esto le pusiéramos XXX. Y aquí voy a volver a ponerle. Voy a ponerle ya dos de nuevo. Pues ya. Si vuelvo a lanzar los contact. El protractor. Ya sí que pasa uno. Y pasa el otro. Fijaros. Entonces esto. Ya para terminar un minutito. Lo que hemos dicho aquí. Esto es. Para mí una de las cosas más interesantes. Que debéis intentar. Yo os animo a que los practiquéis. Bueno de hecho. Lo vamos a pedir. Ahora os digo lo que vamos a pedir. Pero. Lo más importante para mí. De esto es que. Fijaros que con estas técnicas de end to end. De testing end to end. Puedes tener la tranquilidad absoluta. De que si tú tienes un buen conjunto de test. De comportamiento. Puedes evolucionar tu aplicación. Sin miedo. A que oye. De pronto. Hago algún cambio. Y ha dejado de funcionar la aplicación. Porque lanzas. Y automáticamente te prueba. Toda la aplicación. En un minuto. La tienes probada completa. Sabes que el cambio que acabas de hacer. La mejora. La evolución que has hecho. En tu aplicación. No ha roto nada. Nada. Que el usuario vaya a ver. Con lo cual. Es muy interesante. Este tipo de cosas. ¿No? 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 ¿No?